Y pues ya estamos de regreso para que no se fuera Luis Omar, nos regresamos muy rápido. Y oye, platicarte ya, León hizo pretemporada, por ahí Nacho González ya tuvo también ahí su conferencia de prensa, hablaron acerca del tema del Chavo Díaz, prácticamente ya preparándose para lo que va a ser el siguiente torneo. ¿Tú cómo ves este León, los refuerzos que tuvieron ya por ahí William Tecillo, el caso de Walter González, que ya está por acá en la ciudad? ¿Cómo ves este tema de los refuerzos? Y bueno, finalmente se fue al draft a seguir haciendo lo que hacía, que fue mover los mismos jugadores del grupo. ¿Tú crees que este grupo como quedó conformado, te parece que pueda ser competitivo para el torneo Luis Omar? Sí puede ser competitivo, pero veremos cómo maneja sus piezas. Gustavo Díaz en el ataque, bueno, tendrá más opciones, ahora sí, ¿no? Bueno, anteriormente, bueno, pues, tenía nada más a Álvaro Ramos y la verdad es que nunca encontró su mejor nivel. Hoy ya tendrá como opción de joven a Claudio González, que bueno, fue una de las revelaciones del torneo pasado y tendrá un elemento también como a Juan José Calero, esperando también que tenga por ahí, pues, un buen... que tenga buena participación con el equipo Leones. Leones, la cuestión del equipo Esmeralda es que, pues, varios jugadores puedan recuperar esa forma futbolística. La realidad es que esa es la clave por la cual León ha fallado en los últimos torneos. Los jugadores no se encuentran en forma y el ritmo futbolístico en conjunto tampoco, tampoco es el ironio. Bueno, de repente por ahí había destellos, los propios goles de Bosselli, pases de Elías Hernández, de Luis Montes y eran los que, bueno, pues, de repente daban buenos juegos como contra Fumas el año pasado que ganaron 3-0, pero en general a lo que le faltaba a León es ritmo futbolístico. ¿Por qué? Porque empezaban tarde la pretemporada, porque los refuerzos también llegaban tarde, no había una buena base, ¿no? También conflictos también de manera interna y sobre todo, quisiera destacar el caso de Guillermo Gurdizio con Gustavo Díaz, que sabíamos que no había una buena relación en este aspecto. Y me parece que ahora, pues, la ventaja va a ser esa, ¿no? Que se va a poder trabajar la mayor parte de los jugadores. Hoy ya están elementos como Leonel López, que regresa al equipo, el defensa Miguel Velázquez, Rodolfo Cote ya están con el equipo, hoy ya está también Walter González, que va a entrenar hasta mañana por la mañana y en el transcurso de la semana se incorporarían Jairo Moreno y William Pecillos, y únicamente faltaría por integrarse el jugador que está ahorita en el Mundial, lo que es Pedro Aquino, pero la ventaja es que, bueno, va a traer ritmo, no sé si de competencia, porque Pedro Aquino tampoco es titular con Perú, pero bueno, va a traer ritmo de juego, ¿por qué? Porque va a estar entrenando a tope, ¿no? A un nivel alto, entonces va a llegar y se va a incorporar de lleno desde el primer día, en cuanto Perú termine su participación en el Mundial, Pedro Aquino va a llegar sin problemas a la pretemporada de León. Además, no te olvides de London, de London Donovan, que también tiene ahí un permisillo especial, el buen London, que también se estaría integrando al club y todavía sin hacer mucho con el conjunto Esmeralda. Oye, además que van a tener ahí un partido de pretemporada, ya checábamos el 5 de julio contra las Chivas, estamos viendo la imagen contra las desarmadas Chivas, y meto un poquito el tema aquí, ahorita mientras estamos señalando lo de León, muy triste lo del caso de Almeida, ¿no? La forma en como se ha dado todo, Paco Gabriel de Anda también ya fuera de la institución, digo, este partido nos sirve como para enmarcar estos temas, va a llegar a este juego amistoso Chivas, pues prácticamente desmantelado y con muchísimos problemas de estructura, y después de haber corrido a Almeida. Sí, y para comentar eso de la Chivas, sí, varios jóvenes también que habían sido, que habían apoyado al equipo el torneo pasado, como el medio Oscar Macías, el caso de Jesús Burrola, un elemento que también por ahí debutó con Jesús Almeida, habían tenido cierta participación en el torneo Michel Benítez, fueron prestados a equipos del ascenso, y bueno, pues ahora veremos cómo se la jugará Chivas para el Mundial de Clubes, porque si bien, bueno, Mandínez prácticamente, aunque, bueno, sufrió la baja de Rodolfo Cotan, pero bueno, llega en su lugar Raúl Hudiño, se va Osvaldo Alamiz, y regresa Mario de Luna, que lo ha hecho bien con Necaxa, la realidad es que a lo mejor en los jugadores titulares podría tener esa cierta irregularidad, pero pues la cuestión de la banca, me parece que este va a ser el principal dolor de cabeza para Chivas, y bueno, pues habrá que esperar quién es el que toma las riendas del equipo, lo cierto es que, bueno, va a venir otra vez esta situación de la adaptación, falta ver cuándo deciden nombrar al nuevo técnico de Chivas, y cómo se maneja la situación de la relación, en el plano ya administrativo, porque recordar que, bueno, les he dicho que el puesto de vicepresidente deportivo, que tenía Francisco Gabriel, no se va a utilizar ya, va a quedar vacante, y esa responsabilidad, todas esas juntades, las va a adquirir el técnico, algo similar a lo que hacía Almeida cuando llegó a Chivas, así que, bueno, pues esperaremos a ver, lo cierto es que Chivas, con un panorama muy, muy gris para este torneo, y tomando en cuenta que, bueno, tienen participación en el Mundial de los 2000. Oye, así que como dicen mis papás ahí, una frase de ellos que decían, así que destapas un hoyo para tapar otro, pero aquí destaparon como 30 hoyos para medio tapar uno, que finalmente ni lo dejaron bien en este tema del Guadalajara. Oye, Luis Omar, pero cambiando radicalmente de tema, porque prácticamente ya estamos sobre la hora, el rally de Cerdeña, de Italia, la verdad estuvo muy intenso este fin de semana, el rally allá en Italia, con el ganador definiéndose prácticamente a la Power Stage, ahí, este, Thierry Newville, que estuvo todo el fin de semana a la casa de Sebastián Oye, y finalmente logra alcanzarlo y superarlo ahí en la Power. Muy emocionante este rally, y muy emocionante la pelea, porque están a pocos puntos, ¿no? Thierry Newville ahí liderando el campeonato mundial. Yo me atrevo a decir que hoy Thierry Newville alcanza, este rally va a ser fundamental para que al final de la temporada se lleve el título Thierry Newville. Se paraban, eran 19 puntos, si no me equivoco, los que se paraba Thierry Newville de ayer, y como lo comentas, en el último tramo del Power Stage, ayer tenía todos para llevarse, pues de esta fecha ya en ayer Italia, y acercarse en puntos, sin embargo, bueno, pues perdí esa diferencia de ocho décimas, y terminó por perder por siete décimas, Thierry Newville fue un segundo, uno punto cinco segundos más rápido que ayer en el Power Stage, y bueno, pues al final de cuentas prácticamente le arrebató el primer lugar de la clasificación general en el rally de Italia, y pues con esto se separó a más de 30 puntos, 149, si no me equivoco, tiene ahorita Thierry Newville, y Sebastián los días tiene 124, no recuerdo exactamente el número, pero son más de 20 puntos los que se van a Thierry Newville, es prácticamente un campeonato, es decir... Una victoria que no quede fuera a Newville en algún rally, pero sabes que es lo más importante y fundamental que he visto en Newville, sobre todo en los últimos dos rallies, que ha manejado de una manera más inteligente, a diferencia de como lo había hecho la temporada pasada, que se desesperaba tratando de alcanzar, en este rally lo fue llevando, o sea, le fue ganando centésimas conforme iba avanzando la competencia, le iba ganando tiempo, y finalmente hasta el último tramo aprovechó y le gana, es más rápido en la Power Stage, me queda claro que en el Hyundai es mucho más rápido, bueno, no mucho más rápido, pero sí es más rápido Thierry Newville que Sebastián Ollere, por lo menos eso es lo que se está viendo, ¿no? Sí, yo creo que desde hace por lo menos dos años, a Ollere le está pasando lo que le pasaba a los otros pilotos anteriormente, se desesperaban porque siempre ganaba a Ollere, y ahora a Ollere se desespera porque ya no les puede ganar como les ganaba antes a todos, entonces ahora se está viviendo un rally más interesante, más peleado, y eso sin duda alguna pues es bien de pico para los aficionados, ¿no? del deporte motor, insisto, me parece que este rally fue clave, obviamente todavía hay que esperar el resto de las fechas, pero esto fue clave para que al final de la temporada Thierry Newville se lleve el campeonato. Ok, Luis Omar, pues muchísimas gracias, y llegamos ya al final de la mesa de zona de juego, por ahí mencionaron más que Bravos regresa el viernes a la pretemporada, y ya prácticamente para despedirnos, vamos a agradecerte Luis Omar y hacerte la invitación para que nos acompañes, vamos a estar realizando la mesa de zona de juego mundialista, en los próximos días ya les daremos más detalles, y para que nos acompañes en algunas de las mesas Luis Omar. Claro que sí, ojalá que sea para hablar que como aficionado, más que nada no, que a México les va bien. No, pero como aficionado, pero sin alcoholizarte Luis Omar, por favor, porque te conocemos. Bueno, pues muchísimas gracias, prácticamente ya estamos, Luis Omar, agradecerte como siempre tu participación, y también agradecerle a toda la gente que nos siguió el día de hoy en la mesa de zona de juego, vamos a estar toda la semana con los reportes deportivos, ya el jueves empieza el mundial, vaya preparando las botanas, porque les vamos a estar llevando toda la información. Muchísimas gracias, y hasta pronto.